Yo vengo y eso pondrá consecuencias. Claro, yo no le digo a nadie que usted esté aquí. Ya. Yo ni lo conozco. Si viene algún hombre a suya o alguien aquí, yo... usted le dice que no hay otra ubicación, mire. No. Pero aquí yo no voy a salir ni nada de eso. Yo no voy a la experiencia. Pues está bien. Me va a hacer café, cualquier cosa, yo estoy a la orden. Está bien. Además tiene que decir prima y yo de una vez estoy aquí. Gracias prima. Ok. ¿Cuánto dinero? ¡Gracias! 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 Scarlett, Scarlett, ven acá, tú tienes rato ahí, estaba ahí en la habitación arreglando una ropa, estamos arriba de la silla, cuéntame tú, yo estaba aquí ahorita aquí afuera, pero entré para allá adentro, terminé de ganarse la ropa, entonces, mira, el primo de Freddy, los deportantes para allá afuera, y yo fui a llevar luces de café a la habitación, muchacha, cuando yo entré, la cama llena de dinero, oye, de dólares, de 100 dólares, la cama llena, 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 llena. ¿Cómo así? Pero ahí en tu casa. Sí, muchacha, la cama llena de dólares, con un reguero de teléfono. Bueno, pero no pierde el tiempo y consigueme así a mí, ¿eh? Nicaylito. ¿Qué, Nicaylito? Oye, a mí la gestión. Oye, pero no más fácil me pongo yo, porque usted está sacada. Ajá, ¿y Freddy? Tú no puedes, tú no puedes, Wanda, consígueme esa oportunidad mía, eso es un chance, yo me meto en misa. Claro que la conseguí, pues yo casi me hablo con la señora, pues hoy que hablamos, mi amor, yo me leí, ¿no? Yo me le puse a la disposición, ¿no? Y que te diga. Y que está bien prima, que sé yo, que cuando yo puse tu cuarto, ¿sabes? Cuando uno sale el signo de dinero, se puse en el oso básico. Y, óyeme. Tanto. Y, 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 que yo te iba a preguntar, y él no, no, no tiene nada aquí, él no, 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 nada. Yo no sé, yo he hablado mucho por teléfono, porque yo no puse que tenga alguna tipa, pero yo sé que no, porque ahí no, a la casa no hay nada ahí. Y eso es que está soltera. Y yo también estoy soltera, porque Carlito lo voy a botar ya de hoy. ¿Qué tú vas a botar? Pues claro, mi amor. El proyecto se entera de, 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 de desintante que lleve de dinero. A mí me convocaciones, me gestione, Wanda. Si yo no puedo todo consigo para ti. Oigan, ahora. Yo primero me voy a lanzar yo, porque dime. Si yo corona, tú estás corona. Sí, yo sé que sí, pero yo creo que tú me explica con Freddy ahí en tu casa, cómo tú vas a hacer la cosa. Yo no, yo puedo. No, más fácil. Freddy suimiento, lo dejo a con todo mi vida. Y me paso, es un paso, yo no voy a tener que salir de mi casa, y yo no voy a sospechar nada. Y oye, estamos entre familias. No, oye, que estamos entre familias. Bueno, si tú no puedes, aquí estoy yo, lista. Cuesta es el video. Gracias, pero si tú me has visto eso, tú te vuelves loca. Yo no, no me digas, no me digas. Siren dólares, muchachas. Tú sabes lo que hay que escutar un dólar aquí, muchachas. Ay, pero no me diga una cosa así. ¿Tú sabes qué? Y de 100. ¿De 100? De 100, de 100, de 100, de 50. Ese tipo entonces bajó con la real paca. De 20. Chaca de, de ni uno de a pesos. ¿Con la real paca? ¿Y no te ha soltado ni siquiera nada así todavía? Me imagino que como va a estar todavía, porque parece que me va a soltar, yo tengo un par de troquitos bajo la manga. Y si es el tatreo, yo estoy aquí también. Ya no te ha ido y de todo. Bueno, pues está bien, me voy, no te sabes, cualquier cosa, yo te aviso. ¿Está bien? Te voy a tener por WhatsApp y el teléfono que yo me voy. Cualquier cosa que me voy a poner de acuerdo, le voy a tener una puntita, ver que... Está bien, cualquier cosa, yo voy a estar aquí, tú sabes. ¡Guau! ¡Qué lindo es el amor! ¡Ahí está! Estoy enamorada. Ay, que tú tienes un buen hombre. ¿Buen hombre? Claro, de Freddy cualquiera se enamora, porque Freddy es muy buen hombre. Pero yo no te enamoraba de Freddy. ¿Y de quién? Yo estoy enamorada del dinero que trajo el primo de Freddy. ¡Ay, Dios mío, cuánto dinero! ¿Cuándo? Dime. ¿Dinero? Mira, el primo de Freddy lo deportaron. Y trajo un maletín de dinero. Y la cama llena de dólares. Y la habitación, chas, el cuarto por todos lados. ¿Y no tiene novia? Dime. ¿Y tú eres soltera? ¿También? ¿Cómo que también? Porque yo estoy soltera, mi amor, desde que yo he visto su cuarto. ¿Y no es primo de Freddy? ¿Y qué importa? Y Freddy lo tiene que saber. ¿Y por qué es el primo de Freddy? No es mío. Mi amor. ¿Pero Freddy y tu madre? Ay, pero yo he visto dinero en mi vida. Pero tanto así. ¿Cómo he visto tanto cuarto? Me quedé fuerte. Así. Pero mira, yo, si un ejemplo yo le tiro y él no cae, yo te puedo presentar a ti. ¿Qué pasa? Porque tú sabes que si tú corona, tienes que soltarme una moñita fea. ¿Lo tuyo te sale eso? Pero yo creo que cae. Porque yo lo estaba mirando así como de relojito. Y él me daba una miradita y yo... Ay, Wanda. Oye, mi amor, el dinero es lo que hace falta, porque vos no estás en olla feo. Pero el dinero es... El amor más bonito es el dinero. Señor. Dios mío, pero Wanda no cambia. Dios mío, pero no cambia. ¿Y esa? Ay, disculpa. Ah, porque eso me entienden, disculpa. ¿Quiere? Si tú quieres. A ver si. Yo no fallo. Ajá. Primero. Creo que es. Y ahí, Primero. Salió. ¿Seguro? ¿A usted quiere dinero? Sí. ¿Puede ser? ¿A base de qué? ¿A el cambio de qué? Eso digo yo. ¿Usted me va a dar dinero a base de qué? ¿Eh? ¿Usted me va a dar dinero a base de qué? ¿Eh? Si usted quiere dinero, de que lo supone. Es verdad. Pero si se está rápido. Ay, porque yo estoy como media ambicioso. Pero con una condición. Ambicioso. Mire. Si le dice al primo, lo que pase entre usted y yo, hay problemas. No. Eso va a quedar entre nosotros tranquilo. Yo le voy a dar todo el dinero que usted quiera. Es verdad. Para lo que además sea, entre usted y yo. ¿Es verdad? Claro. ¿Qué te dice? Claro que sí. A mí me encanta dinero. Me encanta dinero, la puta está demasiado rápido. No, rápida, ¿no? Hace una vuelta, voy a ver la primera vez. Mira, qué incómodo. Vamos para adelante, vamos para adelante. ¿Te gusta lo que ves? ¿Y esto que puedo estar viendo? ¿Y qué te lo sabes también? Te veo en la vuelta. ¿Y esto? ¿Entonces? Te voy a poner una propuesta. Te voy a decir algo. Yo te vi y tú me caíte súper bien. ¿La verdad? Tú te dispuestas a dejar el primo y irte conmigo. Por eso no se pregunta. Mira, yo tengo una finca que está durando dos días aquí. Faya y me falla. Esto es todo y conmigo y te olvidas del primo. El primo no tiene nada. Yo sé que es un pobretón. Tranquilo. Cuando no me amora, me falla así mi herro. Además, sin ropa me voy. Así tú me la compras. ¿A qué hora llega el primo? Eh, como a la una. Entonces, lo que tengamos que hacer, si es verdad, tú lo vas a arrestar. Tú lo vas a arrestar, viejito. Oye, lo que vamos a hacer. Tú se lo vas a decir ahí mismo. Mira, yo no quiero nada contigo. Me voy con tu primo, mujer. Tú no tienes dinero. Mira, Freddy. Yo no quiero nada contigo. Yo hace tiempo que no siento nada por ti. A mí me gusta tu primo. Así. O le digo su cosa y le digo de todo. Prepara la maleta que no vamos. Prepara. Ya tú vas a ganar un dinero conmigo. Ay. Me encanta. Prepara que no vamos. Como tú dije, no le digas a nada, a nadie lo que está pasando. No, eso es un preciso. Nos vamos. Callado. Lorena, te recuerdas la blusa que yo te dije que me apartara? Que yo no la podía comprar porque estaba así que es muy cara. Ponme cuatro esa. Sí, sí. Y para de pantalones, de esos caritos que tú tienes. Chacha, pon lo que yo te estoy diciendo. Claro que tengo dinero. Mija, si yo no tuviera dinero, no te dijera que me lo voy a dar. Si tú quieres enviarlo de una vez. Y ponme pa' de cartera también. Tranquila, que si tengo que pagar de libros, yo pago de librito. Chacha, cuarta lo que más. Sí. Dinero. Con una sola papeleta, mi amor, te hago tu vida. Te pago todo. Tú sabe, mándame. Ay, Dios mío. Si es bueno conmigo. Ah, qué rico. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. cuando entra para acá que creo que existe algo y tú con esta puerta cerrada ahora no sé y tú con ese dinero entra para esto si quieres que te diga o si no quieres que no te diga tú me avisas a ver si tú me vas a la boca me tiene cansado me tiene una casa yo te tengo que descansar yo me voy porque yo te quedé de acuerdo bueno no sé pero yo lo que te voy a decir robertoncito ya yo no quiero nada contigo yo me voy de aquí ya yo tengo toda mi ropa arreglada que me voy yo no voy a estar con una persona como tú que tú no tiene dinero tú eres un pobetón mira cómo estás vestido primeramente segundo tú no tienes ni un carrito para nosotros andan y nada entonces tú me tienes me dándome cositas y estoy en amor que necesito pero yo te doy a ti lo que tengo y me mando para que tú vas que yo no soy tan mala contigo toma eso para que arregle tu pulito no me la toma también a mí no me hace falta tu dinero toma no sabe que no no sabe lo tenemos que se viste de cómo se puede usar de unos cuantos no no está bien toma dos y el primo de esta primo no me no me hace falta eso primo venga acá tengo que decirte que su esposa ya no es su esposa pasa a mano de otra mano ¿entendió? de otra persona y mi amor estaban esperando para decirte que nosotros nos vamos y prepara la ropa pero la ropa ¿no? ay dinero primo pero tengo caso serio eh ay freddy cállate no hables tanto no hables tanto no hables tanto no hables tanto claro le agradezco por tu medio te despierta en tu casa pero no hables tanto yo puedo echar esto aquí lo que pude Wanda una sola cosa yo espero que cuando tú después que te cruces esa puerta tú no me voy a entrar para acá y a que voy a volver para acá a que vámonos busca lo tuyo vamos vamos primo le hice a usted lo digo yo jajaja ay mi hermana le hice a usted lo digo yo wow pero tu si eres bandidosa mi hermana mira que pasa mi mamá mami chacha cuidado mira ese dinero es de mentira mira esa es una trampa de mi lo que pasa es que tú eres muy ambiciosa él y yo somos primos pero yo no soy deportada o nada yo simplemente vivo en el campo y él me cogió por una trampa contigo porque él no estaba muy seguro de ti y ve le salió como tú eres chacha tú eres como loco si tú quieres más dinero de eso ve allí en el centro que está allí delante lo te lo bajas vamos tu bailo imprime no 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 espérate escúchame pero yo tengo derecho a que tú me escuchen no por qué razón que me hiciste eso porque yo quería yo tengo un par de días y tenía otros planes pero a ti quería asesorarme primero si en verdad valía la pena o no pero yo creo que no no primo gracias oye primo y no le di porque me confundo sino también le había dado antes de usted saber eso mentira mentira no 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 perdóname es mentira oye guarda tu oportunidad tu la pediste tu la pediste no 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 mira mira no 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 que no quiero hablar contigo esta es mi casa yo no me puedo decir esta es mi casa tu no te le voy a pasar ahí tu no quería botar ahí tu no quería botar ahí cállate y no te meter lo que no te importa es mediocre no 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 es que yo no quiero hablar contigo por favor los años que tenemos juntos freddy no vale la pena mía por favor no